Torá al instante Con el pastor Roberto Alfaro Reflejos de la Torá, el manual de vida La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre Hebreos 13.8 Torá al instante Torá al instante Salón mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial De Torá al instante Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo La mejor y cordial bienvenida Ha sido una jornada extraordinaria la que venimos desarrollando Durante este tiempo de semana Hablando por supuesto de un tema que es Extraordinariamente importante Interesante, apasionante y fundamental en la vida de todos y cada uno de nosotros Los creyentes que amamos la palabra, aprendemos la palabra y vivimos la palabra Quiero presentar una gratitud muy especial a todos ustedes amados hermanos que permanentemente Nos acompañan aquí en toda la programación de Israel Casa Integral No solamente a través de Torá al instante A través de las cápsulas de vida con el pastor Camilo Alfaro Mujeres con simiente de unción, la pastora Pili A través de nuestro estudio Maná en mitad de semana Los días miércoles a las 7 de la noche A través por supuesto de Barones Kadosh Cada día de Shabbat, sábados a las 8 de la mañana Nos reunimos los varones Si usted mi amado hermano me escucha y desea formar parte del grupo de varones Bienvenidos, nos reunimos sábados 8 de la mañana A través de la línea de Whatsapp En Zoom, perdón Por lo tanto usted puede participar Igualmente tenemos los días jueves Desde Bogotá, Colombia Nos acompañan los hermanos de Israel Casa Integral Bogotá A través de Cheminí El café Cheminí El café de la mañana Y cada viernes en las diferentes localidades de Israel Casa Integral En las naciones celebramos nuestro tiempo de Shabbat En Londres, en Ecuador, en Argentina En Colombia, por supuesto en Bogotá En Funza, en Venezuela Los hermanos de Costa Rica Los hermanos en España Los hermanos en Holanda Los hermanos aquí en los diferentes lugares de los Estados Unidos Este y Oeste Todos juntos nos reunimos Y compartimos de este tiempo maravilloso de Shabbat Incluyendo por supuesto también A nuestros amados hermanos de New Jersey Aquí en los Estados Unidos Gracias también por sus mensajes Sus comentarios Sus muy buenos comentarios De verdad, muchísimas gracias Por tenernos en cuenta En ser parte de su vida espiritual Del crecimiento Y de la formación del carácter espiritual Que todos estamos desarrollando Quiero invitarlos para continuar en nuestra jornada Que me acompañen por favor al libro de Teglin A los Salmos En el Salmo 100 Maravilloso este texto para comenzar nuestra jornada Cantad alegres Dígalo conmigo Vamos al Salmo 100 Verso 1 Cantad alegres a Hashem Esta palabra alegría en hebreo La palabra sinjá Cantad con sinjá Con alegría A Hashem Habitantes de toda la tierra Servid a Adonai con sinjá Con alegría Venid ante su presencia Con regocijo Esta palabra regocijo Es una palabra de corazón De gratitud De agradecimiento Reconoced a Hashem Que Él es Nuestro amado Adonai Que Él nos hizo Y no nosotros A nosotros mismos Lo podemos repetir Que Hashem Reconocemos a Hashem Porque Él nos hizo Y no nosotros A nosotros mismos Pueblo suyo somos Y ovejas de su prado Entrad por sus puertas Con acción de gracias Por sus atrios Con alabanza Alabadle Bendecid su nombre Su nombre santo Baruch Hashem Bendecimos el nombre De nuestro amado Hashem Porque Hashem Es bueno para siempre Es bueno Para siempre Es su geser Su misericordia Y su verdad Por todas Las generaciones Quise dar comienzo Con este texto Del libro de Teilín Este salmo De alabanza El salmo 100 Porque realmente Cuando queremos hablar De un tema Tan importante ¿Cuál es? Malaquías Capítulo 3 6 en adelante Y concentrándonos En el verso 10 Traed los diezmos Alatfoli Yo sé que esa Esa piedrita En el zapato Talla mucho ¿Verdad? Y entonces Nos encontramos Repito Frente a opiniones Personales Frente a doctrinas Frente a intereses Personales Frente a opiniones Del uno Del otro Que aquí Que allá Recordemos que Cuando Hashem Dirigió Todo el proceso De la creación En esa gran semana Empezó a tratar Específicamente Con algunos hombres Los primeros hombres De la humanidad Como el mismo Obviamente El varón Adán Como Enoch Como Noaj Como Abraham Isaac Jacob Y José Realmente Moshe Entre otros Realmente Si lo miramos Con detenimiento Ocho hombres Fueron a los que Hashem Exclusivamente Dirigió la palabra Les dirigió Todo el proceso La creación La palabra profética De todo lo que había De venir Pero también Es muy importante Entender Que en los primeros Tiempos De la creación Pues no teníamos El contenido De la ley Como lo conocemos En el sentido De la Torah No la ley Como una ley En el sentido De ley Sino la ley Como el sentido Del manual De instrucciones Recordemos Recordemos que Propiamente El manual El texto Escrito Aparece ya En el libro De Éxodo Mucho más adelante Todavía En el que se empezará A aplicar Lo que conocemos Como los Misbot Y hablamos De 613 Misbot Y hablamos De las palabras De Shemot Capítulo 20 Que es Como el compendio El resumen De todo Lo que es La Torah Así es que Mis amados hermanos Cuando miramos Este proceso Muchas personas Se sorprenden Tremendamente De saber Que en su palabra En su Kadostora Tenemos Obviamente Establecido Una agenda Una agenda Cuán importante Mi amado hermano Que todos Y cada uno De nosotros Mantengamos Una agenda Establecida En nuestro diario Vivir En todo Cuanto hacemos En nuestra vida Laboral Profesional Ministerial Familiar Y desde El punto de vista Del calendario No solamente El calendario Que vivimos Como el calendario Griego O romano Sino por supuesto Desde el punto de vista De nuestro calendario Hebreo Pero es interesante Y ustedes dirán Bueno Pastor Alfaro Siempre que lo escucho De una u otra manera Usted enfoca Siempre Levítico 23 Yo creo que si hay un texto Que me puede identificar Mi texto Por supuesto La palabra que Hachén me dio Mi primer texto bíblico En mi vida De salir de la oscuridad A la luz Josué Capítulo 1 Del verso 5 En adelante Pero A través de los estudios De la palabra Una palabra Que tengo marcada En mi corazón Es Levítico Bajicrat Capítulo 23 ¿Por qué mis amados hermanos? Porque en Levítico 23 Están establecidas Lo que conocemos Como los Moedín Las temporadas Las santas convocaciones Y dice la palabra En el libro de Levítico Capítulo 23 Habló a Doná Y a Moshe Diciendo Habla a los hijos De Israel Y diles Amados hermanos Los hijos de Israel Aquí estamos hablando De lo que conocemos Como las 12 tribus Aquí no dice Puntualmente En este texto Habla a los judíos Para que los judíos Celebren convocatorias Para que los judíos Celebren Los Moedín Para que los judíos Sean bendecidos Para que los judíos Diezmen Para que los judíos Cumplan con Shabbat No mis amados hermanos Aquí nos habla De Israel De la casa de Israel Las 12 tribus Y diles A los hijos de Israel Que las solemnes Las convocatorias Solemnes de Adonai Las cuales Proclamaréis Como santas Serán estas Inmediatamente Nos empieza a mencionar Un orden establecido Durante el calendario bíblico El calendario hebreo Y cada una de estas convocatorias Va a traer consigo Un ceder Un orden Un protocolo Un protocolo Dentro del que se incluye El tema que estamos tratando ¿Cuál es? Las ofrendas Y los diezmos Recuerden que el mensaje Para el día de hoy es Hablemos de los tipos de diezmos Y hablemos de los tipos O clases de ofrendas Entonces es importante recordar Que para comprender El texto bíblico Para comprender La resurrección Salvación La crucifixión Para reconocer Las tribus Para reconocer Que unas se fueron al norte Y otras que se dividieron Y se formaron Estas dos casas de Judá La casa de Efraín Necesitamos Ante todo Tener muy claro En nuestro corazón En nuestro entendimiento Levítico Capítulo 23 La primera convocatoria Entonces Es la convocatoria De Pesá Y en esta convocatoria De Pesá Precisamente es el tiempo En el que Mashiá Nuestro amado Yeshua Hamashiá Es inmolado Y es importante Porque esta Pascua Como comúnmente Se le conoce Nos habla precisamente De la liberación Del pueblo De Israel De su condición De esclavitud De la casa De servidumbre Posteriormente Pasamos al tiempo De Matzá Y aquí Mashiá Es el momento En el que remueve Precisamente el pecado Es decir Que en esta convocatoria Nos habla De los panes Sin levadura Al momento De la salida De Egipto Esta levadura Tipológicamente La reconocemos Como el pecado Inmediatamente La tercera convocatoria Es el tiempo De Bikurín Y Bikurín Nos muestra Al Mashiá En el tiempo De la resurrección Lo que conocemos También como los primeros frutos Es decir Que esta convocatoria De las primicias Es también El momento En el que se produce El cruce maravilloso Del Mar Rojo Inmediatamente Viene el tiempo De Shavod Nuestra cuarta convocatoria Y es allí Donde Precisamente Como dice El libro De los hechos En el capítulo 1 verso 8 Recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre ustedes El Ruach HaKodesh El Espíritu Santo De nuestro amado Adonai Y esta es la convocatoria En la que precisamente Se ocurre La entrega De la Kadosh Torah ¿Dónde? En el monte Sinaí En el monte Sinaí Por favor tengan Muy presente Este tema Del monte Sinaí La entrega De la Torah Porque estoy considerando En lo que venimos Avanzando del tema Que para una siguiente semana No sé si la próxima O en una siguiente semana Sería muy importante Que consideráramos Precisamente Estos tres aspectos Antes de la Torah Durante la Torah Y después de la resurrección El concepto De la autoridad La ley Como lo conocemos El manual de instrucciones Y esto tiene que ver Con otro tema Importantísimo Que estoy considerando Y es el tema De las dispensaciones Ya usted puede ir Investigando Amado alumno Discípulo Amado estudiante De Torah Al instante De que trata El tema De las dispensaciones Posteriormente Entramos a nuestra Quinta convocatoria Maravillosa Por demás ¿Cuál es el tiempo De John Terua? Y en el tiempo De John Terua Encontramos que es El llamamiento De alerta Porque es el tiempo Justamente En el que Machía Retorna nuevamente Es lo que conocemos Como la fiesta De las trompetas El John Terua John Terua El día de las trompetas Que anuncia El regreso De nuestro Machía Y posteriormente Aparece en escena Una de las convocatorias En lo personal Disfruto mucho de ella Y me parece Tan extremadamente Importante ¿Cuál es? No que una sea más O menos importante Esta es muy importante El tiempo De John Kippur El tiempo De John Kippur Es el tiempo Del juicio A las naciones Y en este tiempo De John Kippur O como conocemos También el día De la expiación Es el tiempo Del perdón De los pecados Del pueblo El tiempo Del perdón El día De perdón El día De John Kippur Y finalmente Cerramos el ciclo De Levítico 23 Con otra convocatoria Extraordinariamente Bonita Agradable Interesante Muy De mucho regocijo De alegría ¿Cuál es? El tiempo De Sukkot El tiempo De las enramadas El tiempo De las cabañas O como Comúnmente también Se le conoce El tiempo De los tabernáculos Y en esta fiesta O en esta convocatoria De Sukkot Entonces Es el momento De nuestra entrada A la tierra prometida Así es que en este breve recuento Y muy rápido Que he hecho Sobre este punto De las santas convocatorias Nos daremos cuenta Que Tomaremos cuenta Que estas reuniones O estas asambleas Del pueblo Nos llevan por supuesto A congregarnos Es un tiempo De congregación Es un tiempo De comunidad Es un tiempo De queilá De iglesia Para repetirlo De esta manera Y de esta misma manera También nos convoca De manera muy especial A lo que es El tiempo De Shabbat Ahora Cuando Hachem Nos muestra A través de su palabra Que es el tiempo De adorarlo Entonces es el tiempo También De nosotros Presentarnos Con acción De gracias Como lo leímos En esta porción De Teilin 100 Con gratitud Con gozo Con alegría Porque cada una De estas convocatorias Nos lleva a lo que es El tiempo De salvación Y es el cumplimiento Perfecto Del plan divino Que Hachem Tiene para con nosotros Acompáñeme un momento Por favor Al libro De Colosenses Y en este libro De Colosenses Que ya habíamos tomado Una referencia maravillosa En el verso 1 Capítulo 1 Verso 16 Porque en él Fueron creadas Todas las cosas Las que hay en los cielos Las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Todo fue creado Por medio de él Y para él Y en el capítulo 2 Verso 16 Dice Por tanto Mis amados hermanos Que nadie os juzgue En comida O en bebida O en cuanto A los días De convocatoria Es decir Los días De Levítico 23 Que acabo de mencionar Los días Los días De luna nueva Recuerdan Rojodesh Y los días De Días de reposo El día de Shabbat ¿Por qué? Porque todo Lo cual Hemos mencionado Es sombra De lo que Ha de venir Pero el cuerpo Es de Mashiach Es decir Que va a regresar Durante todo Este proceso Vemos que El pueblo La congregación La Keilah Entonces está En obediencia Con los mandamientos Que ya mencionamos En Chemo Capítulo 20 Y vemos Que la Torá Nos incluye O nos Muestra Como un líder Adecuadamente justo Guía a su pueblo De una manera Perfecta Hacia la eternidad Permitiendo Que cada uno De nosotros Observe Guarde Procure Darle cumplimiento A estas ordenanzas Que estamos viendo Por eso Yo insisto Tanto Amados hermanos Que no podemos Hacer oído Abierto Aquella expresión Tan popular Como que Ya eso fue abolido Eso fue otro Tiempo Era otra Dispensación Ahora estamos En la dispensación De la gracia Y ya por lo tanto Todo fue cumplido Y entonces Ya todo esto No tiene nada Que ver con nosotros Si no tiene nada Que ver con nosotros Entonces Lo que compartimos ayer Como fue De Barín De Deuteronomio Capítulo 28 Verso 1 Y todas estas bendiciones Vendrán para ti Entonces ya Olvídate de eso Amado hermano Porque eso Ya fue abolido Entonces Los mandamientos El no robar El no matar El no adulterar El no codiciar El honrar a padre y madre Y todo esto Ya fue abolido Entonces pues Como ya fue abolido Mi hermano Haga como le parece Y según lo que usted cree Y eso es lo que tiene Al mundo entero En un caos Y en un conflicto total Por lo tanto Vemos como El eterno Nos da una explicación A toda la asamblea De Hashem Para que cuando nosotros Nos presentamos Durante convocatorias Y nos presentamos Como Keilah Como creyentes Entonces Podamos disfrutar De lo que Hashem Tiene para con cada uno De nosotros Esa cita divina Que tenemos con Hashem Durante todo el año Está preestablecida Predeterminada Agendada Y por lo tanto No nos podemos salir De la agenda Que ya el eterno Ha declarado Por lo tanto Él nos da instrucciones Respecto a cómo celebrarlas Cómo compartirlas Cómo obtenerlas presentes Con toda la anticipación Del año Del año Es decir Que si usted está celebrando El tiempo de Yom Kippur El tiempo del perdón No se puede cruzar Mi amado hermano Una convocatoria Con Hashem Tan extremadamente Importante Con tus vacaciones Qué pena Amado Hashem Pero es que no puedo estar En el tiempo de John Terua En el anuncio De tu regreso Porque la verdad Tengo unas vacaciones Ya tengo mi reserva Tengo el hotel Tengo el yate Tengo todo comprometido Y pues lamento mucho No estar para tu llegada Porque estaré De vacaciones Que no nos tomen El fuera de lugar Que no los tomen En el lugar equivocado Y precisamente Dentro de todo Este proceso De las convocatorias Hashem Nos instruye Adecuadamente El tema de Ofrendas Y el tema De los diezmos Vamos a revisar Entonces este tema El primer diezmo Que Adonai Nos presenta Es precisamente Importante establecerlo Porque este primer diezmo Es el que se prepara Para cuidar De el evangelio Para cuidar De la iglesia Para cuidar De los levitas Y este diezmo Debe ser entregado Por el pueblo Por los creyentes Para que se lleve Justamente a cabo Esa gran comisión De la iglesia ¿Cuál es? Llevar las buenas Nuevas Ahora El evangelio Escuché alguna vez Alguien decir Bueno Es que el evangelio Es Mateo Marcos Lucas Juan Las buenas nuevas Por favor Amados hermanos Toda la escritura Es la palabra De Hashem Inspirada Dice el libro De Timoteo ¿Verdad? Y por lo tanto Si es toda la palabra Inspirada Y el Ruah Hakodes Está presente Todo el evangelio Es el que nosotros Debemos cumplir Malaquías Justamente En el texto Que estamos mencionando En nuestro estudio Vaya por favor Un momento allí Al libro de Malaquías Y en el capítulo 3 Y en el verso 8 Nos confirma este punto Y nos dice ¿Robará el hombre a Hashem? Pues vosotros Me habéis robado Y dijisteis ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos Y en vuestras ofrendas Por lo tanto Vamos un momento Al libro de Bajikrat Vaya conmigo por favor El libro de Levítico En el capítulo 27 Y en el verso 30 Muchos textos Tenemos que ir desarrollando Permítanme avanzar En la lectura Y dice Y el diezmo de la tierra Así de la simiente De la tierra Como del fruto De los árboles De Adonai Es Es cosa dedicada A Adonai Por favor Si usted va conmigo A Bajikrat Capítulo 27 Versos 30 en adelante Me gustaría Y le pido De manera especial Por favor Amado hermano Subráyelo Y escriba allí Al borde de su página Primer diezmo Lo voy a repetir Bajikrat Capítulo 27 Versos 30 en adelante Y el diezmo De la tierra El diezmo De la tierra Así de la simiente De la tierra Como del fruto De los árboles De Adonai Es Es cosa Dedicada A Adonai Y si alguno Quisiera Rescatar Algo del diezmo Añadirá La quinta parte De su precio Por ello Y todo diezmo De vacas O de ovejas De todo lo que pasa Bajo la vara El diezmo Será Consagrado A Adonai No mirará Si es bueno O malo Ni lo cambiará Y si lo cambiare Tanto él Como el que se dio En cambio Serán cosas sagradas Y no podrán ser Rescatados Estos son los mandamientos Que ordenó Hachén A Moisés A Moshe Para los hijos De Israel En el monte Sinaí Entonces Hachén Ordenó A su pueblo Entregar Los diezmos A sus representantes De ese tiempo Quienes son Los levitas Veamos por favor En el libro de números En el capítulo 18 Vaya conmigo Por favor Al libro de números En el capítulo 18 Y veamos El verso 21 Libro de números Capítulo 18 Verso 21 Dice la palabra Léalo conmigo He aquí Yo he dado A los hijos De Leví Todos los diezmos En Israel Por heredad Por su ministerio Por cuanto ellos Sirven en el ministerio Del Betamidrash De la casa de oración De la casa de reunión Muy importante Así es que Hachén Le concedió El diezmo A los levitas Al pueblo En su ministerio De adoración Y los miembros De las demás tribus No debían usar Este diezmo Para ningún tipo De propósito De carácter personal Sino que debería Ser entregado Total Y absolutamente A la tribu De Leví En esto Hablo de la tribu De Leví En el sentido De el ministerio El ministerio El ministerio Recuerden 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 Que la palabra Ministerio Significa Servicio Servir Servir Para quienes Sirven En el ministerio Ahora El grupo Que Adonai Está usando Ahora Se ha ampliado Para incluir Personas De todas las naciones Que componemos El ministerio La que Y la La casa De Israel De manera espiritual El libro De Gálatas Acompáñenme un momento Por favor En el libro De Gálatas Y veamos Un texto En el capítulo 6 Y en el Verso 15 Vamos por favor Al libro De Gálatas Capítulo 6 Verso 15 Veamos Como mis Amados Hermanos Hoy En el Tiempo Que nos Encontramos Estamos Compartiendo El Fundamento Y el Principio Se me Perdió El libro De Gálatas Deme un Segundo Por favor Estamos Compartiendo Cuán Importante Es Nosotros Libro De Gálatas Capítulo 6 Verso 15 Cuán Importante Es Nosotros Comprender Vimos en Malaquías Los Diezmos Hoy vamos A hablar Cuáles Son Esos Tipos De Diezmos Y Comprenderlos Con La Entendimiento De La Palabra De Tal Manera Que Esto No Nos Cauce Piedrita De Dijimos La Piedrita En El Zapato Que Nos Cauce Incomodidad Sino Que Tengamos Claridad Y Revelación Porque Entre Otras Cosas Los Primeros Hombres Que Presentaron Sus Ofrendas El mismo Caín Y Abel Recuerda Lo Hacían Como De Manera Absolutamente Voluntaria Con Un Corazón De Gratitud Que Entran Por Las Puertas A Hashem Con Acción De Gracias Libro De Galatas Capítulo 6 Y Veamos El Verso 15 En Adelante Dice Porque En Yeshua Jamashia Ni La Circuncisión Vale Nada Ni La Incircuncisión Sino Una Nueva Creación Y Todos Los Que Anden Conforme A Esta Determinación Paz Y Misericordia Sea A Ellos Y Al Israel De Hashem De Aquí En Adelante Nadie Me Cause Molestias Porque Yo Traigo En Mi Cuerpo Las Marcas Dice Yeshua Jamashia Y Aquí Mismo Vamos A Ver Cómo Se Ha Exigido Entonces Que Toda Congregación Que Recibe Esos Diezmos Que Recibe Ese Diezmo Que Le Corresponde A La Absolutamente Santo Oportuno Privilegiado Para el servicio Del cual Se han Recibido Entonces El Sacerdocio En Yeshua Jamashia Tiene Una Mente Conforme A La Mente De Yeshua Y Estamos En El Pacto De Cumplimiento Ese Pacto Que Ha Sido Asignado Para Que La Obra De Hashem Continúe Saben En Esto Es Interesante Ver Cómo Los Ministerios En El Segundo Nivel Muchos Ministerios En El Segundo Nivel Desarrollan Un Trabajo Extraordinario Misionero Misionero Y Envían Misioneros A Tantos Lugares En El Mundo Llevando La Palabra El Ministerio La Palabra El Evangelio Y Buena Parte Si No Un 70% De Todos Estos Ministerios En El Mundo Se Sostienen Precisamente A Través De Este Primer Diezmo Es Decir Que Todo Lo Que Se Recibe Es Exclusivamente Asignado Determinado Para Que La Labor Del Ministerio Para Que La Labor De La Palabra Se Extienda A Tantas Naciones Cuantos De Nosotros Amados Hermanos Recibimos A Lo Mejor En Nuestros Países En Tantas Partes A Un Misionero Y Nos Compartieron Por Primera Vez Un Texto Bíblico Yo Pasé Por Esa Experiencia Aún Desde Muy Niño Recuerdo En El Sector Donde Vivía Venían Americanos Venían De Otras Naciones Y Compartían El Evangelio Que Algunos Hicimos Caso Otros No Esa Es Otra Historia Ahora El Segundo Aspecto Un Diezmo Que Se Debe Observar Específicamente Con Respecto A Las Convocatorias Que Leímos De Levítico 23 Entonces El Primer Diezmo Debía Ser Entregado Íntegramente A Los Levitas Y El Dador Individualmente No Podía Usar Nada De Este Dinero Para Sus Actividades Personales Por Favor El Diezmo Se Entrega Íntegramente No Lo Puedo Redistribuir Según Mi Opinión Según Mi Parecer Bueno Yo Tengo Mi Diezmo Yo Soy Muy Sagrado Con Mi Diezmo Pastor Pero Realmente De Mi Diezmo Pues Yo Tomo Una Parte Yo Tomo Mi Diezmo El Diez Por Ciento Lo Tengo Claro Muy Claro Pero De Ese Diez Por Ciento Yo Distribuyo Para El Ancianato Para El Hospital Para Los Huérfanos Para Algunos Caridades Etcétera Pues No No Es Lo Que La Palabra Nos Enseña Eso Lo Veremos En El Contesto De Ofrendas Ahora Nótese Mi Amado Hermano Que El Pueblo Responsabilidad A Sus Lugares De Congregación Como Lo Dice El Libro De De Barín Vaya Usted Al Texto Por Favor Léalo En Casa De Barín 16 16 Y Acudir Precisamente Trayendo Los Diezmos Y Aquí Nos Habla De Un Prular Veámoslo En El Libro De 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 En El Capítulo 12 Vayamos Mejor Allí Es Que Tengo Mucho Tema Por Avanzar Y Sé Que En La Lectura De Los Textos Nos Retrasamos Un Poquito Pero Es Necesario Que Lo Hagamos Vamos Despacio Mejor Y Con Buena Letra Dice El Dicho Popular De 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 Título 12 Verso 6 Léalo Conmigo Y allí Llevaréis Vuestros Holocaustos Vuestros Sacrificios Vuestros Diezmos Y La Ofrenda Elevada De Vuestras Manos Observen Que En Este Texto Claramente Nos Menciona Diezmos Holocaustos Sacrificios Lo Que Conocemos Como Los Corbanoc Y También Nos Habla De Las Ofrendas Elevadas De Nuestras Manos Vuestros Votos Vuestras Ofrendas Voluntarias Y Las Primicias De Vuestras Vacas Y De Vuestras Ovejas Y Comeréis Allí Delante De Adonai Vuestro Elohim Y Os Alegraréis Vosotros Y Vuestras Familias En Toda Obra Que Vuestras Manos De Vuestras Manos En La Cual Adonai Tu Elohim Te Hubiese Bendecido Que Maravilloso Este Texto De De Barín Capítulo 12 Verso 6 Entonces Observe Que Aquí Nos Habla De Sacrificios Nos Habla De Ofrendas Nos Habla De Diezmo Nos Habla De Corbanó Nos Habla De Votos Nos Habla Además De Las Ofrendas Voluntarias No Solamente Las Ofrendas Que Corresponden Al Protocolo Al Ceder De Cada Convocatoria En Levítico 23 Sino Adicional A ello De Las Ofrendas Voluntarias Usted Va A Bueno Pastor Un Pequeño Chiste A ver Si Hago Un Pequeño Paréntesis Una Un Joven Había Asistido A Un Examen Médico Y En Su Examen Médico El Médico Encontró En Este Joven Una Situación Muy Crítica En Su Bras Que Debía Llevar A Una Situación De Probablemente Amputación Amputación De Un Dedo De Su Mano Debían Amputarle El Dedo De Su Mano Entonces El Médico Dijo ¿Cómo Puedo Darle El Mensaje A Este Joven Y Decirle Que Debemos Amputar Un Dedo De Su Mano Es No Va Ser Fácil No Lo Va A Recibir Tan Fácilmente Así Es Que El Médico Citó Al Joven A Su Consultorio Y Le Dijo Hijo Eres Muy Joven Tienes Una Vida Por Delante Eres Un Exámenes Hemos Notado Que Se Hace Necesario Amputarte El Brazo ¿Cómo Doctor Pero Amputarme Un Brazo ¿Cómo Puede Usted Decirme Una Noticia Tan Terrible Como Esta Debe Haber Otra Solución Por Favor Deme Otra Alternativa Y Dice Bueno Hijo Pues La Única Alternativa Sería Pues Tal Vez Hiciéramos Una Prueba En Partes Podríamos Empezar Con Amputarte Un Dedo Y Probablemente Allí Veríamos Que Pasa Más Adelante No 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 Doctor Si Es Por Un Dedo No Hay Problema Amputeme El Dedo Dice Un Dicho Por Allí El Que Lo Entendió Lo Entendió Así Somos Nosotros Con Aquí Tres Tres Días Que Hasta Ahí Íbamos Esto Recuerdo Que Cuando Celebramos Las Convocatorias Y Las Presentamos En Este Medio Con Ustedes Alguna Vez Una Persona Nos Es Dijo Pero Pastores Es Que Ofrendas Y Ofrendas Y Ofrendas Y Ofrendas Y Ofrendas Le Dijo Perdón Hermana La Persona Que Nos Escribió Si Lees Detenidamente Tu Biblia Y Cada Una Mencioné Porque Es Necesario Que Vayamos A Ellas Entonces Concluirás Que No Es Que Los Pastores Alfaro Estén Pidiendo Que Los Pastores Alfaro Estén Se Les Ocurrió A Los Pastores Alfaro No Estamos Dándole Cumplimiento A Lo Que La Palabra Nos Enseña Y Ya Para Todos La Gran Mayoría De Quienes Estamos En Israel Casa Integral El Tema Es Claro Absolutamente Claro Ahora Continuemos Adelante Este Diezmo Entonces Mis Amados Es Para Uso Personal En La Observancia De Las Fiestas Es El Segundo Diezmo Y Algo Adicional Muy Importante Que Encontramos Aquí Es Con Respecto Al Primer Diezmo Es Que Se Entrega A Los Levitas En De Barín Aquí En El Texto Que Estamos En El Capítulo 14 Y En El verso 22 Véalo Conmigo Dice La Ley Del Diezmo Indefectiblemente Diezmarás Todo El Producto Del Grano Que Rindiere Tu Campo Cada Año He Escuchado Algunas Personas Que Dicen Pero Pastores Que Cuando Leemos La Biblia O La Torá Pues Se Habla De Diezmar De Las Manzanas Los Mangos Los Aguacates Las Guayabas La Papa La Yuca La Racacha Las Verduras Pues Porque Es Que Eso Es Lo Que La Biblia Dice Si Mi Amado Hermano Pero En El Siglo 21 Donde Estamos Ubicados Hoy Ubiquémonos En Los Tiempos Cuando Nos Habla De Ofrendar O Diezmar Indefectiblemente De Todo El Producto De Tu Trabajo Que Rindiere En Tu Actividad Laboral O Profesional Entonces Parafrase Mos Para Que Lo Podamos Entender Pues Obviamente Tú No Cultivas Tú No Eres Agricultor Hoy Tú No Eres Quien Está Sembrando Los Tomates Estás Sembrando Todas Las Verduras Entonces Tu Cosecha De Donde Viene Pues Tu Cosecha Viene De Que Hachem Bendijo Tu Vida Profesional Eres Un Abogado Eres Un Médico Eres Un Oficial De Policía Eres Un Arquitecto Eres Un Carpintero Un Albañil Un Plomero Un Electricista No Sé Cuál Es Tu Actividad Profesional Pero De Ella Evidentemente Recibes Tu Provisión Por Lo Tanto Para Entenderlo En El Siglo 21 Dirá Indefectiblemente Diezmarás De Todo El Producto De Tu Trabajo En El Que Rindes Y De Acuerdo A Lo Que Cosechas O Produces Durante El Mismo Y Comerás Delante De Adonai Tu Eloín En El Lugar Que Él Escogiere Para Poner Allí Su Nombre El Diezmo De Tu Trabajo De Tu Vino De Tu Aceite Y Las Primicias De Las Manadas Y Como No Tienes Manadas Y No Tienes Ganado Y No Tienes Becerros Y Todo Lo Que En Otro Tiempo Existía Entonces Aplícalo En El Sentido Práctico Y Literal A Nuestros Tiempos Muy Importante Ahora Se Nos Menciona Por Ejemplo A La Vez De Todas Las Convocatorias Los Sacrificios Sacrificios Físicos Sacrificios De Animales Sacrificios De Sangre Y Todas Estas Actividades Pues No Las Hacemos Hoy Mi Amado Hermano No Estamos Trayendo El Becerro Para Cortarle El Cuello No Estamos Trayendo La Vaca Para Hacer Estos Holocaust Y Demás Por Lo Tanto En La Actualidad Mi Amado Hermano Nosotros Presentamos Del Fruto De Nuestro Trabajo Ahora Vamos A Nuestro Tercer Diezmo Hay Un Diezmo Especialmente Establecido Y Es El Diezmo Para Ayudar A Los Necesitados Para Ayudar A Los Necesitados Algunas Congregaciones Aquí En América Por Lo Menos He Podido Ver Ese Trabajo Que Se Realiza En Las Congregaciones Americanas Tienen Dentro De Su Partida Presupuestal Económica De Diezmos En Sus Balances Financieros En Su Contabilidad Este Diezmo Especialmente Establecido Para Las Personas Que Necesitan Entonces A Las Congregaciones Americanas Vienen Muchas Personas Solicitando Ayudas Para Pagos De Servicios De Luz Electricidad Agua Gas Teléfono Ayudas Para Rentas Ayudas Para Asuntos De Salud Pagos De Servicios De Salud Entre Otras Cosas Pero Lo Interesante Es Que En Muchas De Estas Congregaciones Ya Saben Quien va A llegar El Día Lunes A Que Hora Van A Llegar Porque Siempre Llegarán Los Mismos Los Mismos Durante Tres Cinco Siete Y Diez Años Han Llegado Los Mismos Los Mismos Los Pedir A Pedir Y Entre Palabras Decir La Palabra Conmiseración Con Sabes Conoces El Sentido De La Palabra Conmiseración Te la Dejo Como Tarea Entonces Están Esperando La Piedad El Socorro El Auxilio La Bondad La Misericordia De La Congregación Porque Saben Que Tienen Un Presupuesto Para Esto Entonces También Ya Muchas Congregaciones Hoy Han Optado Para Hacerlo Una Vez Por Año Es A Esta Persona Que Vino A Solicitar Este Diezmo De Ayuda Para El Necesitado Se Le Ha Entregado Una Vez Por Año Para La Renta Para Un Servicios En General Una Vez Porque Lo Toman Por Costumbre Y Por Obligación 12 Mis Amados Hermanos Que Las Instrucciones Que Haché Nos Entrega En Su Palabra Con Respecto Al Financiamiento Al Modo Operativo De La Congregación De La Quejilá Respecto De Los Dineros Nos Indica Primordialmente El Cumplimiento De Las Convocatorias De Levítico 23 Número Uno Esto Es Importante Y Cada Uno De Estos Manejos Administrativos De Las Finanzas Debe Dentro De Su Rublo Incluir Incluir A Las Personas Necesitadas Hay Por Supuesto Personas Que Evidentemente Se Hace Una Evaluación Y Pues Obviamente Tenemos La Claridad De Saber Quien Definitivamente Requiere De Esa Emergencia Si Lo Puedo Decir De Esta Manera Y Yeshua Reconoció Que Indudablemente Se Hacía Necesario Atender A Los Pobres Y Era Necesario Que Estos Recibieran A Su Vez Ayuda Veámoslo Un Momento Vamos A Ir Al Evangelio De Juan Acompáñenme Por Favor En El Evangelio De Juan En El Capítulo 12 Y En El Verso 8 Vamos Por Favor A Ese Texto Entonces Estamos Viendo El Tercer Diezmo El Tercer Tipo De Diezmo El Primero Lo Vimos Para Los Levitas El Segundo Para La Congregación Y El Tercero Para Las Personas Necesitadas Capítulo 12 Verso 8 Dice La Palabra Porque A Los Pobres Siempre Los Tendréis Con Vos Otros Mas A Mí No Siempre Me Tendrás Pero El También Dijo Que Es Mejor Dar Que Recibir Recuerden Ese Texto Maravilloso En Libro De Los Hechos En El Capítulo 20 Verso 35 Es Mejor Dar Que Recibir Dijo El Boxeador Este Es El Texto De Los Boxeadores Es Mejor Dar Que Recibir Sus Apóstoles Enseñaron Que Como Creyentes Y Como Hombres De Ministerio Y Como Hombres De Servicio Se Hace Necesario Ayudar A Todos Aquellos Que Tienen Necesidad Veamos Nuevamente Aquí En El Libro De Gálatas Por Favor Acompáñame Un Momento Y Es Importante Que Tengamos Presente Tenemos Que Reconocer La Necesidad Por favor Ojos Abiertos Con La Necesidad Porque Así Como Hay Un Rubro Dentro Del Ministerio Para Los Necesitados Veremos También Ahora Cuáles Son Las Ofrendas Destinadas Para Caridad O Para Necesidad Lo Que Conocemos Como Sedaca Y La Sedaca Ya Hicimos Un Programa Extremadamente Una Semana Hablamos De Sedaca Las Condiciones Las Características Dar Al Necesitado Dar Directamente Dar A Través De Otra Persona Dar Sin Que Nadie Se Entere Que Tú Estás Haciendo Esto Entre Otras Cosas Gálatas Capítulo 2 Verso 10 Dice La Palabra Solamente Nos Pidieron Que Nos Acordemos De Los Pobres Lo Cual También Procuraré Hacer Con Diligencia Hacer Con Diligencia Ahora Si Nosotros Hacemos Una Evaluación En Nuestro Entorno Respecto De La Pobreza Pues De Pronto Diríamos ¿Y De Dónde? ¿Cómo Hacemos? En Israel Casa Integral Durante Varios Años Desarrollamos Una Jornada Que Se Conoce Aquí En América Como El Foodbank El Banco De Alimentos El Foodbank Empezamos A Ir Al Foodbank En Una Camioneta Relativamente Pequeña Traíamos Pequeño Pero Posteriormente Empezamos A Colocarle A La Camioneta Una Carreta Entonces Traíamos La Camioneta Más La Carreta Ya Un Poco Más Grande Finalmente Se Optó Por Comprar Con Los Diezmos Que Ingresan En La Congregación Se Compró Un Camión Camión De 24 Pies Ya Bastante Grande Y Nos Deleitamos Conduciendo El Camión Por La Ciudad De Charlotte Y Yendo Al Foodbank Y Traer Un Camión Totalmente Abarrotado De Alimentos No Teníamos Problema Allí En El Foodbank Porque Obviamente Allí Los Cargan El Camión Y Regresamos Pero Estando En Nuestra Localidad Venía La Segunda Parte De La Jornada ¿Cuál Es? Descargar El Camión Y Descargar El Hermanos Que Ayudan De La Congregación Hermanos Hermanas Niños Que Estaban Con Nosotros Y Nos Ayudaban En Todo El Proceso De Descargar Pasamos Jornadas Enteras Enteras Hasta Tarde En La Noche Avanzada Tarde En La Noche Y Todavía Nos Quedaba Tanta Comida Acumulada Que Teníamos Que Pedir A La Gente Por Favor Lleven Más Lleven Más Lleven Y Salían Todos Los Que Venían Más De Cien Dos Cientas Personas Cada Ocasión Que Traíamos El Camión Llenos Repletos Permítanme Esa Palabra Cargados De Alimentos Al Punto De Que No Muchas Veces Se Nos Quedaba Tanta Comida Que Yo Iba Incluso A Restaurantes O Lugares Cercanos Por Favor Recibanme Recibanme Esta Comida Recibanme Esta Comida Pero Logramos Encontrar Algo Interesante El Propósito Es Atender A Las Personas Necesitadas Conforme A Lo Que Este Diezmo Nos Habla A Las Personas Necesitadas Pero Que Nos Dábamos Cuenta Obviamente Que Gran Mayoría De Las Gentes Que Venían Realmente Lo Que Menos Tenían Era Necesidad Igual Nosotros Teníamos Que Procurar Evacuar Todo Este Alimento Que Llegaba Pollo Pescado Materias Verduras Frutas Intensilios De Casas Productos De Baño Bueno Era Inmensa La Producción Que Se Tiene Con Este Gran Servicio Que Aquí En América Se Ofrece Del Fug Ban Ahora Porque Menciono Todo Esto Hermanos Porque También Mis Amados Hermanos En Los Estados Unidos De América Para Los Que Están En Otras Naciones Déjenme Decirles También Hay Una Tremenda Situación De Pobreza No Lo Alcanzan A Imaginar Es Interesante Porque Muchos De Nosotros Emigrantes De Otros Países Hacia La Hacia Esta Tierra De América El Eterno Nos Bendice Nos Guarda Nos Tienen El Hueco De Su Mano Y Nos Da Bendición Pero A Nuestro Entorno Y En Nuestras Ciudades Y En Los Estados Unidos En Muchos Lugares Ciudades Como Nueva York Chicago Como California Esas ciudades Inmensamente Grandes Ustedes No Alcanzan A Imaginar Miami Georgia Atlanta Por Ejemplo Ustedes No Alcanzan A Imaginar Amados Hermanos Cuanta Pobreza Y Lo Voy A Decir Con Una Palabra Más Profunda Cuanta Miseria Hay En Estas Ciudades No Alcanzan Siquiera A Imaginar Las Condiciones Infrahumanas En Que Cientos De Miles De Gentes Viven En Las Peores Condiciones De Vida Que Usted Quiera Imaginar Como Puede Suceder En Nuestros Países Cuando Hablamos De Indigentes O Personas De Las Calles En Los Estados Unidos De América También Existen Esos Niveles De Pobreza Y Es Muy Interesante Porque Los Gobiernos Y Est América Tienen Muchos Privilegios Para El Ciudadano Americano Y Estos Son Ciudadanos Americanos Original De Aquí De Su País Por Supuesto Y Sin Embargo Hermanos Las Drogas Los Vicios El Alcohol Entre Otras Cosas Tienen Sucumbida A Una Población De América En La Peor Condición De Vida Que Usted Alguna Vez Siquiera Se Pueda Imaginar Tanto Así Que De Israel Casa Integral Tenemos Dentro De La Ayuda Comunitaria Que Nos Envía Este Diezmo Que Estamos Tratando Tenemos Justamente Un Comedor Comunitario Establecido En Nueva York Hay Un Líder Allí Hay Una Persona Que Recibe Esa Ofrenda Y Se Encarga De Atender A Una Comunidad Es Un Granito De Arena En Medio De Esta Situación Pero También En Los Estados Unidos Repito Hay Una Gran Necesidad Entonces El Primer Diezmo Y El Diezmo Para Las Convocatorias Distribución Y El Segundo Para Ser Gastado De Manera Directa Por El Ministerio Textos Como De 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 en el verso 12. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Es decir, que como ministerio tenemos una responsabilidad en este tercer diezmo de atender al levita, de atender al huérfano, de atender al extranjero y de atender a la viuda. Importante, importantísimo este aspecto. Por lo tanto, mis amados hermanos, los ciclos de siete años que también conocemos en la Torah, es importante notar que existen ciclos de siete años, muy importante, y este séptimo año está destinado al descanso de la tierra durante el cual no se planta ningún tipo de cosecha. Levítico capítulo 25, vamos a verlo un momento, por favor. El libro de Levítico, Bajigra, capítulo 25. Capítulo 25 del verso 1 en adelante, cuando hablamos de los siete años, nos estamos refiriendo al jubileo, al jubileo, Jobel. Muy interesante, dice, Adonai habló a Moché en el monte Sinaí diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Hashem. Seis años sembrarás tu tierra y seis años podarás tu viña y recogerás sus frutos. Pero en el séptimo año la tierra tendrá descanso. Reposo para Adonai, no sembraréis tu tierra ni podarás tu viña. Lo que de suyo naciere en tu tierra cegada no lo cegarás, y las uvas de tu viñedo no vendimirás. Año de reposo será para la tierra. Es lo que conocemos como los años sabáticos. El año sabático. Muy bien. Ahora, es importante que durante el tiempo de este reposo de la tierra, Hashem provee suficiente durante los seis años anteriores para que durante el año séptimo la tierra pueda reposar. Hashem ha prometido bendecir suficientemente y con abundancia, repito, a todos aquellos que con fidelidad y obediencia están atentos a ese primero, segundo y tercer diezmo. Habrá provisión suficiente hasta que haya y abunde, dice la palabra en Malaquías capítulo 3, sobreabunde y tus cosechas se aumentarán y crecerán. Por lo tanto, no habrá escasez en tu casa. Probadme en esto, dice Hashem, y entonces abriré las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde en tu casa. Es interesante, yo recuerdo por una experiencia familiar visitando la tierra de los llanos orientales. Amo la tierra de los llanos orientales, la cultura de los llanos orientales, su música, su folclor. De hecho, apasiono ese tipo de cultura de los llanos orientales. Tengo esa cercanía con esa tierra preciosa. Y recuerdo de muy joven, de muy niño, visitando las tierras en los llanos orientales con algunos familiares que tenían cultivos o tienen cultivos de arroz. Y es interesante cómo ellos, el campesino, si puedo decirlo así, o el agricultor mejor, porque realmente hoy ya es un trabajo agropecuario grande y muy industrial y muy profesional, ellos saben, sin conocer estos textos que estamos leyendo, como Levítico 25, sin conocer probablemente estos textos, el agricultor sabe cuán importante es que cada siete años la tierra debe reposar. Yo recuerdo a escuchar de mis familiares decir, este año la zona sur de la finca, todo ese territorio de allá debe reposar. Yo no entendía por qué decían esto, jamás pude entender. Y la verdad que tampoco pregunté. Decían, no podemos sembrar, es tiempo de reposo de la tierra. Vamos a sembrar en el otro costado. Y así sucesivamente. ¿Todo por qué? Porque la palabra nos enseña la importancia de que la tierra también debe entrar en el momento de la cosecha. Ahora, en los tiempos modernos, mis amados hermanos, las tendencias que tenemos de establecer impuestos es una manera, y esto lo quisiera ver, no sé si la semana nos alcance para la jornada, pero quisiera que tratáramos el tema como se habla de impuestos que están destinados a los programas de bienestar social, la atención a los pobres y todo lo demás. Los gobiernos, entonces, decretan, determinan estos impuestos a través de los seguros sociales, a través de todos los negocios, los comercios, las industrias y todo este asunto tributario que existe en las naciones. Y todo este proceso de manutención de impuestos tiene como propósito dar mejor tipo de vida social a las comunidades. Es decir, que el impuesto es una manera como se incide a las naciones a trabajar desde el punto de vista de lo que nosotros conocemos como diezmo. El diezmo, comillas, es entonces, es eso, un impuesto, un impuesto maravilloso. Pero vamos a hacernos una pregunta, no voy a entrar al tema ahora mismo porque ya el tiempo parece que se nos agota. Pero quiero dejarles una tarea, hermanos. ¿Quién y en qué momento, en qué momento se dio principio y fundamento de lo que son los impuestos en la Biblia? Para que podamos comprender la diferencia entre un diezmo y comprenderlo con respecto a lo que es un impuesto. El diezmo desde el punto de vista de persona, de creyente, de ministerio, de servicio y el impuesto desde el punto de vista de una nación, de una república, de una patria, de un pueblo. ¿Cómo funcionan estos dos sistemas? El de los diezmos y el de los impuestos. Los diezmos a través del ministerio, de la Keila y los impuestos a través de una nación, de un gobierno. ¿Cómo esto funciona? Pero ese funcionamiento, usted dirá, pues, pastor, ¿pero qué tiene que ver los diezmos con los impuestos? Esos son dos cosas o dos términos totalmente contrarios. Es decir, si aquí en mi sala de audiencia hoy tenemos algunos contadores, por favor, ayúdenme con la respuesta. Yo no soy un contador. Contador y mucho menos tributario. Pero para avanzar un poco en la historia y dejarles esa inquietud en sus corazones, la Biblia fue quien dio principio a los impuestos. Vamos a verlo. ¿Cuándo y de qué manera sucedió esto? Ahora, al examinar todo este proceso, amados hermanos, es muy importante que en una congregación siempre haya una entidad administrativa que tome el control de estos procesos, que permita, repito, como lo mencionamos en el día anterior, tomar decisiones oportunas, precisas, establecidas, de tal manera que todo el ingreso de estos dineros sea siempre transparente, usado, conforme y a la forma que la Kadosh Torah así nos lo enseña. No para que se presenten estos asuntos lastimosamente dañinos que hay en el contexto de la palabra cuando se menciona con tanto desprecio y desagrado el tema de los diezmos en las congregaciones, que es para enriquecerse, que es para que esto, para lo otro. Por favor, oídos sordos a ese tipo de opiniones, ¿qué puedo decir? ¿Qué palabra puedo usar? Palabras tan contradictorias de lo que Hachem dice. Somos creyentes, tenemos la fe, creemos en nuestro amado Mashiach, nuestro Salvador, pero cuando hablamos de la palabra y hablamos de lo que está escrito, entramos en total rebeldía, contradicción, reclamamos, exigimos, no estamos de acuerdo, no me parece, esto para mí no funciona así, esto nada tiene que ver. Pues, mis amados hermanos, entonces, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? Si tu corazón está en tus riquezas, en tus posiciones, en tu orgullo, en tu vanidad y en lo que tienes materialmente, recuerda que un día de esta tierra todos partiremos y nada de lo que tenemos no lo llevaremos porque absolutamente todo le pertenece a nuestro amado Hachem. Vamos a tomar dos textos para cerrar aquí en el libro de Mateo, por favor, acompáñenme. Vamos al Bricadash en el libro de Mateo, en el capítulo 25, y tomemos un texto en el capítulo 25, en el verso 35. Mateo capítulo 25, verso 35. Vamos a leerlo desde el contexto en el verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces será, se sentará en su trono de gloria. En su trono de gloria estamos hablando del trono, de un rey. Somos un reino y dependemos y tenemos a un rey, nuestro amado Mashiach. Y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrán las ovejas a su derecha y los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre, heredad el reino, preparad para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondió Hachén y les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste, a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Bien, mis amados hermanos, ha sido una jornada maravillosa. Concluimos entonces los tres tipos de diezmos. Aclaramos porque el libro de Malaquías dice, traed los diezmos a la folie y haya alimento en casa. Ahora entendimos ese plural y ahora entendimos los tipos de diezmos, de ofrenda, de convocatoria y de utilidad para otros, para el servicio de los necesitados. ¿Cuán importante? ¿Dónde está todo esto? Escrito está. ¿Se lo inventó el pastor Alfaro? No. ¿Se lo inventó el honor en Israel Casa Integral? No. Escrito está. Espero que haya sido claro para ustedes. Mañana continuaremos ahora con el tema de las ofrendas. Definido el tema de diezmos, mañana veremos los tipos de ofrenda y cómo hacer uso de ellas para que ahora sí podamos decir, yo distribuyo, yo voy, yo llevo, yo entrego a mi manera, según las ofrendas. Chalón, mis amados hermanos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mañana continuaremos. Un buen día para todos. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos dos videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogenesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogenesis 1.28. La frecuencia de la familia. Hemos presentado Torá al instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128.gmail.com Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial, el de enseñanza. Yeshua dijo, En Lucas 6.38, Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remesida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si Radiogenesis 1.28 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Sell, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com www.radiogenesis128.com paper.com eti Gracias.